Bueno, vamos a probar a ver qué tal sale esto Ya han salido las alineaciones titulares y vamos a analizarlas en un vídeo muy breve no va a ser un short, un vídeo short de estos va a ser un vídeo, pues bueno ¿Sabes qué pasa? Que en el vídeo short son de 15 segundos y no me va a bastar para decir las dos alineaciones titulares ya oficiales en 15 segundos así que os lo voy a comentar cómo es la alineación esas mil letras, si no lo entendéis lo siento mucho igualmente os lo voy a dictar Fijaos aquí, señoras y señores por parte del Atlético de Madrid ya sabéis que este partido se juega en el Wanda Metropolitano o Black en portería, lo dicho defensa de 3 con Hermoso, Jiménez y Savic, lo mismo que hemos dicho en la previa del partido Oscar y de los largos con Carrasco no va a ser tripier, va a ser Marcos Llorente me parece una decisión súper acertada para buscar ahí por esa banda incluso buscar mucha velocidad para generar muchos problemas y que incluso corte un poquito la ciudad de Dest que hoy es titular a banda cambiada ya lo sabéis Dest, como suele subir mucho al tener un jugador que también suba mucho Dest creo que se va a controlar un poquito más a la hora de subir y de subir y de subir que ya sabéis que tiene pues a ver mucho fetiche a la hora de atacar mucho y en defensa pues puede preocuparse bastante más Dest con la con la incursión aquí de Marcos Llorente en el centro del campo Coque, Rodrigo de Pol finalmente titular con el Atlético de Madrid y Lemar que está en un gran estado de forma me gusta este centro del campo porque es un centro del campo bastante ágil bastante dinámico es decir entre Lemar y Rodrigo de Pol son unos centrocampistas con muchísima llegada al área rival llegando muy bien en segunda línea Coque para distribuir la pelota lo veo fenomenal y salta la sorpresa no juega Riezmann juega Joao Félix juega Joao Félix no entiendo realmente el porqué aunque sí que es cierto que imagino que que Joao Félix también estará por esa por esa situación de enganche para la referencia en punta que Luis Suárez Luis Suárez ya sabéis que no es que sea un jugador que se te puede ir de 3 o de 4 pero cuando te la engancha te la puede enganchar perfectamente vamos con la del Barça Ter Stegen en portería aquí no hay debate ninguno todos lo sabíamos defensa con Minguez lateral derecho que es lo que mejor le está funcionando a Ronald Koeman en la defensa poner a Mingueza y no a Sergi Roberto evidentemente Dest a banda cambiada que está haciendo también unos buenos partidos pero insisto va a tener bastante complicación con Marcos Llorente Araujo y Piqué dos centrales con una gran envergadura con una buena altura para los balones aéreos ya sabéis que a balón parado pues tanto Jiménez como Savic pues puede ser muy peligroso también incluso hermoso así que Araujo y Piqué para los balones por arriba para defender las jugadas a balón parado Busquets en el pivote aquí no hay debate evidentemente y luego en el centro del campo me ha sorprendido bastante esta alineación de Ronald Koeman Frenkie de Jong como interior aquí no hay debate tampoco Nico González hoy titular con el Barça Nico Cantera del Barça y lo he dicho con Busquets y luego allá arriba yo creo que al final Gabi que es titular con el Barça no sé por qué pero me da la sensación que va a jugar como extremo va a jugar como extremo derecho porque es el jugador que bueno tú lo ves jugar y realmente es el que el que da ese dinamismo arriba ese cambio de ritmo esa velocidad que pide tanto Koeman y que nadie tiene en el Barça creo que Gabi a lo mejor le podría ofrecer aunque no sea su posición natural ese arranque de velocidad que necesita el holandés y el Barça luego Memphis que yo creo que va a estar un poco arrastrado a la izquierda como siempre y creo que Coutinho va a ser como falso mueve porque Luke de Jong no juega Coutinho no sé si al final Memphis va a estar en el delantero centro y Coutinho en la derecha y Gabi en la izquierda o al final serían a 4-4-2 con Gabi de enganche en la media punta y con delantero dos puntas Coutinho y Memphis un Coutinho un poquito más atrasado que Memphis no lo creo pero bueno vamos a ver si realmente Koeman opta por la 4-3-3 o por la 4-4-2 que os he informado ahora mismo la verdad que es una alineación que es fresca es fresca porque hay jugadores jóvenes hay jugadores que les gusta mucho mover la pelota que les gusta mucho no recibir de espalda sino pues meterle caña y dinamismo al partido sabemos cómo jugar Atlético de Madrid igualmente no os esperéis aquí un partidazo ahí con mucho goles y muchas oportunidades ojalá me equivoque porque lo voy a narrar ese partido las nueve estaremos en directo por cierto pero sí que es cierto que bueno que tiene pinta de ser un partido que espero que no nos durmamos vamos pero sí que es verdad que ya sabéis y ya conocemos el juego del Atlético que va a estar muy muy en bloque pero con la alineación que yo veo con Lemar con Depol con Marco Chodente por banda derecha en largo con Carrasco en la izquierda y arriba con Joao Fies me hace entender que el Atlético de Madrid quiere generar muchas ocasiones y eso evidentemente va a generar espacios para que el Barça veremos si le funciona el comodín de Gabi como velocista esa es mi opinión y mi análisis de estas alineaciones titulares si os gusta esta sección analizando antes de los partidos las alineaciones oficiales darle un buen me gusta y nos vemos a las 9 de la noche hora española chao ¡Suscríbete al canal!